El sistema de alerta temprana en el área metropolitana de San Salvador consiste en equipo de videovigilancia instalado en la colonia La Málaga y la comunidad Buenos Aires en Antiguo Cuscatlán, zonas susceptibles durante el invierno. Con este sistema, desde la Sala de Crisis de Protección Civil verificarán en tiempo real el crecimiento del caudal de los ríos. La cámara óptica 360 grados, capaces de movilizarse en el perímetro, Full HD, con zoom óptico y con visión nocturna, que es transmitida su señal a esta torre del Ministerio de Gobernación. En caso de emergencia, las autoridades podrán tomar medidas de prevención o evacuación de manera oportuna. Alertar tempranamente y responder tempranamente en cada uno de los lugares donde se prevea la probable ocurrencia de una amenaza. Este sistema beneficiará a unos 28 mil personas y alertar a las poblaciones y facilitar posibles evacuaciones y otras decisiones. De acuerdo al director de Protección Civil, hay cinco quebradas en el área metropolitana en las que existen riesgo de inundaciones, por lo que el gobierno analiza la instalación de más equipo tecnológico. Ya se está ejecutando desde el mes de febrero de este año un proyecto de inversión pública que incluirá, por supuesto, establecer otros puntos de videovigilancia en cada una de las cinco quebradas. El Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas donó equipo tecnológico e insumos para la respuesta rápida de intervención. En tres años, el programa ha donado más de 400 mil dólares para la preparación ante emergencias. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.